Isidoro Afanador Carreño, subdirector del SENA en la ciudad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, anuncia el lanzamiento de la feria virtual Expo Empleo Virtual, una estrategia de vinculación laboral a jóvenes y adultos del puerto petrolero. Hoy estamos dándole nuevas noticias, muy buenas noticias a nuestra querida comunidad. Estamos haciendo el lanzamiento de la feria Expo Virtual SENA, Expo Empleo SENA 2020. Expo Empleo Virtual SENA es una estrategia que desde la dirección general estamos lanzando al mercado para generarle empleo y oportunidades de vinculación laboral a los jóvenes y a los adultos del país, en especial en este caso Barranca Bermeja. El subdirector invita a la comunidad para que se vincule a esta actividad que les permitirá a quienes estén desempleados encontrar una vacante en cualquier parte del país. Las vacantes están disponibles por regiones y por empresas, de tal manera que los invito muy especialmente a que se vinculen a esta estrategia. Empleo si hay, nos toca buscarlo y la oportunidad para buscar el empleo es con Expo Empleo Virtual SENA 2020. De tal manera que los invito a que ingresen a la página de Expo Empleo Virtual SENA para que desde allí se ubiquen y ubiquen los empleos que estamos ofertando en grandes empresas multinacionales e internacionales para que ustedes busquen empleo, apliquen al empleo y puedan vincularse informalmente a estas empresas. Si usted está interesado puede entrar a la página de Expo Empleo Virtual SENA y ahí encontrar la oferta de empleo que mejor le convenga.